Ustedes siempre me llaman para cobrarme cuentas de una tal Lorena Ruiz, una persona que yo no conozco. Tenemos todas las Lorena Ruiz. Es Olivia, una mujer que está siendo borrada por las personas importantes de su vida y por la sociedad. Trabaja con su expareja, quien ya tiene una nueva relación. Su madre tiene Alzheimer y constantemente recibe llamadas en las que le cobran cuentas de una tal Lorena Ruiz. Es la historia que cuenta No Soy Lorena, película dirigida por Isidora Marras y que llevó a Loreto Aravena a ganar el premio Mejor Actriz en el Festival Iberoamericano de Ceará en Brasil. Entre tantas actrices que me hayan escogido a mí, y bueno, el actor mexicano también es como, no sé, es todo un honor. De verdad que nunca había recibido un premio tan grande y no me lo esperaba para nada. Yo creo que tengo la suerte igual de que en la película la cámara siempre está muy en mí. Y alguien me dijo una vez cuando vio la película que podía narrar mucho sin hablar, como solamente con la mirada. Para disparar bien, tiene que poner cara de acción. ¡Ay, qué tonto usted! Su interés por la actuación llegó tarde. En el colegio quería estudiar medicina para ser obstetra, pero a fines de la enseñanza media, Aravena conoció el mundo del teatro y entró a estudiarlo en la Universidad de Chile. Fue ahí donde se dio cuenta que tenía más afinidad con el cine que con cualquier otra área de la actuación. Yo siempre digo que, bueno, es una frase que adopté porque me la enseñó mi marido que es cineasta, pero él siempre dice que hay cuatro películas en una película. Que la primera es la película que se escribe, la segunda película es la que se filma, la tercera película es la que uno edita y que todo el mundo ve en los cines, pero la cuarta película, que es la más importante, es la que se completa en uno. Y así yo he visto millones de películas que se han completado de manera súper especial en mí y me han enseñado un montón de cosas. Entonces creo que esa capacidad que tiene el cine es única. Creo que hay mucho que mostrar de cómo somos nosotros. también en el cine. Creo que tiene que llegar un minuto en que la gente quiera ver cine chileno porque se siente absolutamente reflejado con el cine chileno. Y me parece que hoy día no está pasando eso del todo. Pero es en la televisión que esta actriz de 31 años ha conocido la fama trabajando en exitosos proyectos como Soltera Otra Vez y Los 80, que ya está en su última temporada. Fue lindo ser parte de la serie. Fueron siete años, entonces uno crea lazos con las personas con las que trabaja, no solamente con los actores, también con gran parte del equipo, que casi siempre fue el mismo. Entonces, por un lado nostálgico, pero también se siente mucho orgullo de ser parte de un producto tan bonito. Un premio a Mejor Actriz y el cierre de un largo y especial ciclo televisivo son parte de un año que Loreto Aravena define como intenso, pero gratificante. Y el 2015 comenzará con la grabación de El Sapo, película de época en la que trabajará con su marido, el cineasta Juan Pablo Ternisier. Si no tiene más dudas, esperemos que todo se resuelva para bien. Constanza Carter, CNN Chile.